¡Ey! ¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien mis queridos amigos y amigas de Rico la Felice. Mi nombre es Javier de Jesús, por si no me conoces y es la primera vez que entras al canal. Y si te gusta lo que ves, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que subas nuevos videos. Y mira dónde estoy, mira dónde estoy, mira dónde estoy, mira, 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 mira. ¡Uy! World Food Trucks, Orlando, Florida. ¡Quisimí! ¡Puñé! Oye, 49 food trucks de todas las partes del mundo. Brasil, Colombia, Venezuela, México, Puerto Rico, Santo Domingo. Bueno, me dicen que hay uno hasta de Groenlandia, que eso allá yo no sé dónde es eso. Este es el primer parque oficial en toda la Florida de Food Truck. Tú escuchaste bien, 2016 se establece el World Food Truck, 49. Tú quieres saber qué tipo de food truck hay aquí. Tú quieres saber si se come bueno. Tú quieres saber si papá, papá, se va a jaltar aquí. ¡Pues mira, no te vayas! ¡Pues mira, no te vayas! ¡A la, 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 la ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! World Food Truck, 49 food trucks y me dice por ahí alguien que están tratando de negociar más acres de terreno para ver si llegan a 100, el punto es que estamos aquí, Kissimmee, Florida y vamos a estar probando un poquito de diferentes food trucks aquí en World Food Truck y empezamos con este, mira, sabor latino, dicen que esto es del más allá y vamos a ir probando primero la carne frita, cebollita en su punto, mofonguito tenemos aquí, estos churrasquitos ok, este plato tiene carne frita, tiene unos poquitos, tiene tu rato y tiene aquí una salsita como para mojar, la salsita no hicieron falta, la carne frita está jugosa, no está seca, usted sabe que hay carne frita que usted se la va a comer y cuando va a tragar parece que se está tragando una chancleta no, no, está jugosa, la cebollita me gusta porque a veces la gente comete el error que la carne frita pone la cebolla ahí sin cocinar, esto está chulísimo, yo quiero seguir comiendo de este plato pero tengo que probar de muchos más no, 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 ya va a ser para allá como como no va a haber un sitio chino le dan esto se llama china boriquen y es un toque de lo que son los restaurantes chinos en puerto rico como tal pero con ese saborcito extra boricua no son unas costillitas sin hueso las costillitas sin hueso muy distinta el sabor de las costillas sin hueso que estamos acostumbrados los restaurantes chinos en puerto rico porque tiene un toquecito más criollo es como si como le digo es un híbrido entre unas costillas hechas guabate con una salsita que da ese sabor de chino el arrocito el arrocito es bastante parecido a lo que es el arroz chino en puerto rico ah y bien importante usted sabe cuál es el éxito de los restaurantes chinos en puerto rico que sirven mucho ya eso me lo dijo un chino me dijo oye el truco de nosotros es que servimos más y la gente viene tú sabes la papita muy buena y me gusta porque en casi todo el restaurante chino la papa es como que muy ancha y entonces esa papa ancha a mí no me gusta porque se pone rápido ponga esta papa es una papa mire que está cortada bien bien finita me encantó voy a coger otro china bonitén ok este está complicado me van a disculpar que me escribieron el nombre por aquí esto se llama shawarma shawarma y es de este futuro que se llama beirut bistro ok esto es como como un rap pero no es una plantilla de esa la banderita que es la plantilla que que acostumbramos ver en los burritos y eso no esto es como la plantillita esa parecido a alpita ok y yo no sé ni qué tiene esto adentro pero está calientito se ve bueno y viene de beirut que está ya que si viene de tan lejos coño si viene de tan lejos y sabe malo para el cara baja para probar esto bien interesante el sabor veo que tiene ahí mucho verde esto yo no sé si es cilantro pero es alguna de estas especies que le dan el saborcito no sabe para nada criollo sabe exactamente algo de allá de beirut de por allá pero bien puede el sabor bien distinto bien interesante porque a veces tenemos mire con la con la comida pasa igual que con la ropa de las mujeres la ropa de las mujeres es lo siguiente la mujer tiene el clóset lleno entonces siempre terminan poniéndose el mismo zapato la misma cosa y ese no lo cometemos la comida salimos a lo mismo lo mismo esto está bien interesante les he solto a probarlo me gustó no me gustó hay que variar este es este es este es el chile de maría qué clase de chillo mi padre decía el día que yo con un chillo en casa lo mato pero este me lo dieron muerto ya qué interesante el chillo la presentación está brutal pero además de eso tiene por encima como camarones tiene pulpo tiene pedacito pulpo mira guau que presentación chévere tiene el chillo no lo había visto nunca o sea es como si fuera un chillo relleno de ensalada de marisco papi esto está en la madre este tipo de papi fish de verdad que votó la pelota vamos a meterle al chillo por aquí cuidando las espinas que no me traspase la garganta ok este chillo tiene como un leve empanadito y me gusta mucho porque se está crujiente dígame que me están hablando de allí de papi fish papi fish ah no no porque es papi fish and more ok para mi hija no es papi fina más es más allá de papi fish pero el chillo está como tiene como si fuera un leve empanado que hace que esté bien crujiente y te da ese toquecito de crunchy cuando tú lo muerde que es bien raro cuando uno se va a comer un chillo porque usualmente el chillo no no es crujiente así mmm papi tengo que pagar este tipo me dio por donde me gusta verdad que eh que tenemos aquí vamos a ver si esto está apuntado ok dice aquí lety arepa ok lety arepa me voy a poner un poquito de agua mmm corte el numero 72 la 72 esa es mía viste búscamela ya la 72 ok lety arepa esto ha dado un palo no solamente aquí sino que hemos visto cada vez más y más y más los food trucks de arepa rellena donde quiera uno encuentra food trucks de arepa rellena yo he probado muchísimas de entrada le digo que me gusta mucho y me ha pasado en algunos food trucks que cuando uno coge la arepa se como que se dobla toda fíjense que esta arepa está durita está bien rellena no está ciega yo no sé ni que tiene adentro pero veo carne veo pedazos de queso esto se ve bien interesante así que si lety está por ahí a oye oye la arepa de lety está en la madre oye jajajaja 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 same no se molona эта arepa miren에는 no se sale la eh Buenine va Lety Arepa en la madre la isla del frappé závara baribri la isla del frappé y tenemos qué es lo que se llama un Intermedio jajajaja jajajajajaja Ok, tamarindo, diablo, es que esto está como para regalar, eso no es una novia, como que mira mi amor, feliz día de San Valentín, y tú le ves a jodiendo y ya, 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 mira esto, mira esto, mira esto, Dios mío, bueno, vamos a empezar por aquí, Diablo, hermano, esto es como moler el strawberry, me cago en nada, que rico está, esto es strawberry, strawberry pura es esto, strawberry pura, verdad, strawberry limón, pues mire, a mí lo que me sabe es strawberry, strawberry, pero como si hubiesen molido las fresas, digo, tiene un montón de fresas dentro, mire que bonito, mire, en forma de flor, mire que bonito, vamos a ponerme de aquí, Ok, espérate, es que quiero dejar el tando para la última, porque esto parece un regalo de San Valentín, espérate, dale por acá, dale por acá, es que tengo toda esta gente aquí, la cherry, ¿ah? Tú sabes, tú te acuerdas la primera vez, ¿ah? 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 ¿Que te comiste la cherry? ¿O que te la comieron? ¡Ay! La pregunta de tú haces nudo, ¿ah? En mi época yo hacía macramé con este palito, ahora, ahora no voy ni conmigo. Vamos a probar esto, espérate, a ver. Tamarindo, ¿verdad? ¡Guau! Diablo, este juguito de temerindo, digo, de tamarindo. ¡Guau, hermano! No apto para diabético, por favor, si usted padece de azúcar alta, no se meta a eso, porque este, esto lo estoy dejando para lo último. Mi padre me decía, lo más que te gusta, cómetelo primero, porque si llega la visita, te van a quitar la mitad. Que entrar en una visita casi me fuera a quitar la mitad. ¡Chacho! Toma la cherry por aquí. Vamos a probar esto, espérate. ¡Guau! Este es la mamá y el papá de las piñacoladas. Miren esto. Miren esto. Los pedazos de fresa. Tiene fresas que están dipiadas en chocolate. La presentación. Esto está... Esto, le digo, esto es más que una piñacolada. Esto es un regalo de San Valentín. Me cago en nada. Eso está tan... ¡Guau! Gente, mírenlo de nuevo. Miren, 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 miren. Todo lo puede conseguir aquí en World Food Truck. Papi. Del más allá. Y esta. ¿Podré yo congelar esto y llevármelo para el hotel para ir poco a poco comiéndolo? Porque esto... Pasar esto para allá va a ser como... Dios no me lo va a perdonar. Vamos. Vamos a probar. Diablo. Ok. La persona que dueña de esto, papi, ¿está por ahí? ¿Se fue ya? La isla del frappé. Coño, mano. La quiero conocer. Estoy soltero. Ahí está comprometida. Me cago en. Olvíjate de eso. Si es la ama de verdad y quiere lo mejor para ella. Así que... Diablo, mano. Espérate. Espérate, espérate. Miren esto. Diablo. Coño, mano. Con dolor en el alma. Mira cómo lo miro. Mira, mira, mira. Qué jodido. Dice aquí. Ah, Chimi. Dominican Chimi. 809. Dominican Chimi. 809. ¿Y qué día? ¿Qué es esto? ¿Esto es un sandwichito de qué? ¿Qué tiene esto? Chimi. Repollo. ¿Está por ahí, Chimi? Sí. Ok, ¿qué tiene eso? ¿Repollo o qué más? Repollo. Repollo, tomate, techo y guayonesa aparte. No, no, pero me estás diciendo la decoración. ¿Qué carne tiene ahí? Tiene una carne de red preparada por un todo. Ok. Especialmente. Ok, tiene una carne de red. Tiene cebolla, tiene repollo. Y Dominican Chimi porque... Porque es dominicano. Es un sandwich especial de Santo Domingo. Ah, un sandwich especial de lo que es la capital, Santo Domingo. Bueno, pues vamos a probar esto porque mira que yo he ido a República Dominicana mil veces y nunca me habían dicho que había un sandwich especial de allí. By the way, soy puertorriqueño y que me perdonen los boricuas. Pero el mejor sancocho que yo he probado fue en República Dominicana. Mala mía, se encogerán conmigo sin puertorriqueños, pero pues la verdad. Yo les voy a decir la verdad. Vamos a... Esperate. Hermano. Ok. Tiene un saborcito como a bistec, pero como si lo hubiesen marinado. Como si el bistec hubiese pasado por un proceso, quizás, de ponerlo en alguna agüita con sal un tiempo o marinarlo con algo bien, bien blandito. Clave para un tipo de sandwich como este. Fíjense, yo mordí eso y la carne simplemente... Y no está desmenuzada. Se ve que es... ¿Cómo se llama el sandwich este? El sandwich se llama Jimmy. Yo tengo un amigo en Puerto Rico que se llama Jimmy. Orden número 73. Que ya le puedo decir que me lo comí. Mira, bueno el Jimmy ese. Bien bueno. ¿Qué más tengo aquí? Lo que usted no sabe es que yo hice un video ahorita de comida. Que me comí como 500 sandwiches. Y yo no sé qué va a pasar hoy. Yo gracias a Dios que voy a dormir solo porque esta noche no me aguantaría nadie. Usted sabe de lo que yo hablo. Porque es que esto no... Dice, el fogón de Monchi y Boricua. Plato el navideño. ¿Aquí? ¿A quién estamos? ¿A quién estamos? ¿De aquí? Ok. Vamos para acá. ¡Qué a rayos! Espérate, 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 espérate. Tenemos... Tenemos un arrocito aquí. Vamos por este arrocito. Usted sabe lo que es el arroz. Hecho en el campo. Que lo tapan con la soja de plátano, así. En el caldero. Que sabe mejor que el chistero se lo come. Y lo mete en la nevera. Y ya el otro día lo saca frío. Y sabe mejor todavía. ¡Qué hablo, hermano! Te fuiste dejo aquí. El cuerito. Que siempre un cuero por lo menos no es malo. Un cuero. ¿Cuáles han hecho años? ¿Esto ya está o está? Coño, pero yo estoy en Guadalupe. Estoy aquí en el tisimo y me cago en nada. Bueno, vamos a probarla. Vamos a probarla. A la yuguita. Yo quisiera saber. Bueno, aquí hay gente que me diga. Mira, mira, picantito. Picantito. Ay, Dios mío. Miren, yo quisiera saber dónde están los que me han dicho. Que cuando uno quiere comer comida puertorriqueña, la de aquí no sabe igual. Yo quisiera saber quién. O sea, usted no va a venir a probar esto, entonces. A ver, no, porque es que no se consigue lo mismo. No, que los condimentos. Pues si yo estoy en Puerto Rico. ¡Miren! Esto está en la madre, en la madre, en la madre. Y yo tengo que... El número 74. Coño, vayanme a buscar la orden esa, que es la mía. Mira, mira. Mira, déjame el cubierto aquí. Ya hablo, mano. Seguimos. ¿Qué tenemos aquí? Ok, esto es de African Fusion. Fusión africana. Me gusta porque el tipo vino por ahí ahorita. Y me dice, pica un poquito, pero una fusión africana. Entonces el tipo estaba disfrazado de Kuntaquinta y toda la pendejada. O sea, el tipo tiene la jodienda esa que yo me creía que estaba en África de momento. Miren, estos amarillitos. Ok, hasta ahora el amarillito no me dice nada de África. Es un amarillito bueno, saber rico y todo, pero es un amarillito. Vamos a ver el arroz. Diablo. El arroz sí está bien interesante. ¡Eh! El arroz, bien suertecito. Yo no sé cuántas cosas tiene aquí, pero tiene adentro diferentes granos. ¡Ah, broma! ¡Ah, espérate! La mezcla perfecta. Arroz. Los africanos bregan. Los africanos bregan. Vamos a ver la carnecita. ¿Qué carne es esta? Yo no sé. A lo mejor mataron un bisonte ahí en África. ¡Ah! ¿Qué carne es este? ¿O no? Ok, yo no estaba en África, pero les voy a decir cómo yo me siento ahora mismo. Según yo me comí ahora un plato que me sentía que estaba en guabate, yo me siento que estoy quizás en una casa en África comiendo la comida de una abuela africana, que la abuelita vino y me dijo, siéntate ahí mi hijo, ahí va, y me sirvió, porque esto está delicioso, como le dije, el arroz bien fuerte, la carne no sé de qué manera la confeccionaron, pero no se parece a ninguna carne, el sabor, bien interesante papi, african vision, brutal, aquí tenemos, dice aquí, los reyes de la mofongopleta, y el plato se llama, coño mofongopleta, no, no, los reyes de la mofongopleta el plato se va a llamar el churrasquini, no, coño, dale para allá, espérate, si tienes otro papel todavía de esto, porque estoy mirado, bueno, vamos a ver, la mofongopleta, o sea, básicamente, esto es como si fuera, esto es como si fuera un burrito, pero en vez de una plantilla es un mofongo, y adentro, imagino yo, que tiene lo que es la tripleta, vamos entonces a probar la mofongopleta esta, tiene un chimichurri aquí, con el número 75, está bueno, esto no abre, chimichurri, uy, vamos a probar esto, vamos a probar esta pendeja, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, coño, que interesante está esto, bien interesante, o sea, se llama mofongopleta, pero cuando lo estoy comiendo, no me siento, que estoy comiendo una tripleta como tal, me siento un mofongo relleno de muchas carnes, o sea, como te digo, cuando tú te comes una tripleta, el sabor de los ingredientes, de lo que es este, siempre usted, jamón y pernil, depende de lo que le haga, ese sabor como que se va bien por encima, aquí hay un balance entre las carnes, el mofongo, incluso echándole el chimichurri, el chimichurri tampoco se fue por encima, o sea, que cuando tú lo comes, tiene ese balance perfecto, y eso es bien importante, eso yo lo aprendí hace mucho tiempo, comiendo un hamburger, que me dijeron, mira, pídelo doble carne, porque si lo pides de tres carnes, o de una, el balance entre los quesos, la calidad del pan, uno le va a robar el sabor al otro, el balance aquí está brutal, me gustó mucho, la mofongo completa, hola papá, es el diablo, espérate, 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 písamanía, písamanía, esta es la pizza y su madre, y la banderita, mira la banderita, mira, 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 bueno, pues vamos, vamos a probar esta pizza de písamanía, que Opténico es el queso el queso está por encima, ok, pizza, hay pizzas que dicen me gusta esa pizza porque la salsa dulce o la salsa es más agria me gusta esa pizza porque el cross es de una manera u otra este cross fíjense lo grande que es es imposible hacerle una pizza tan grande y que se quede así derecha que parezca un disco eso de antiguo no 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 el cross está entre medio ni muy durito ni muy suave ahora el queso yo soy maniático porque a mí me gusta comer mucho queso pizza de cuatro quesos cinco quesos el sabor del queso está en la madre de la madre y con dos pedazos que usted sabe pero tú con uno te llena pero yo por lo menos con dos estoy contento bueno ok dice aquí los cipotes en los cipotes o chipotes los cipotes y esto se llama la pupusa yo con una pupusa revuelta ahora hago magia ok que es la pupusa esto está hecho con que con maíz harina de maíz ok ok y esto yo lo mojo en esa salsita o bueno vamos vamos a abrir ah espérate que esto está relleno por dentro queso frijoles y chicharrón ok queso frijoles y chicharrón esto sí que nunca lo había probado en mi vida coño que buena está la pupusa esta la lagada claro ok queso frijoles y qué más pero no tiene carne porque se siente como tiene ah es que muele y es que muele el chicharrón porque se siente carne guau y el hombre se ve que es de el salvador oye se ha comido el salvador y tú lo ves con los ojos así no coño no no me coja para eso oye bien bueno viste bien bueno otro plato que recomiendo que prueben porque tenemos que salir de probar lo mismo todo el tiempo espérate 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 esto dice aquí dice aquí chinchorreal es la que hay ah chinchorreal es lo que hay este es uno de los pero venga acá pero que pero esto no hay manera de cogerlo como esta gente lo coge mira esto es como la la puñe bueno la vamos a partir la vamos a partir como lo hicieron aquel aquí hay como aquí hay como 5 alcapurias en una ok de entrada no está ciega tiene carne a ver 24 mira está la gente está la gente de chichorreal lo que hay me gusta algo que si bueno yo sé que usted no lo va a poder apreciar pero no tiene o sea el plato no está lleno de de aceite la alcapuria se ve seca no está con ese grasero la carne está buena tiene bastante carne obviamente son 24 pulgadas eso es duro es grande pero ah ah me están dando ganas de mudarme por la no voy a decir más nada aguantame papi agárramela por la punta aquí que no se te vaya a caer ay este ceviche dice aquí obviamente dice ceviche perú y el futuro se llama bien taipa interesante interesante veo aquí obviamente la batatita mamella que no puede faltar vejo aquí no me había comido un ceviche nunca que los pedacitos de maíz estuvieran así porque uno está acostumbrado al maicito este que es tostado que está aquí también pero pero el maicito también sin tostar o sea los pedacitos de maíz así no lo había probado todavía en un ceviche y vamos a probar aquí obviamente el ceviche la cebolla lila no puede faltar cilantro ahí está tiene una salsita no sé si la salsita es o de mango porque el ceviche se puede hacer con limón se puede hacer con china siempre y cuando sea algo que sea cítrico que tenga ácido con eso es que se cocina el pescado o sea por eso vemos ceviche que tienen distintas variaciones vamos a probar esto espera adiós mirada ahí coño está bien bueno o sea usa el limón para cocinar el pescado pero que otra cosa tiene porque veo como una salsita ok ok pero además de eso o sea lo que hace que esa salsita se ve así son los chiles peruanos mira yo no voy a decir el nombre yo tengo en puerto rico un ceviche que es el ceviche preferido y me queda tan lejos de mi casa y es un food truck porque en puerto rico hay muchos sitios hay restaurantes que son bien famosos ceviche pero yo no voy a decir el nombre pero hay un food truck que queda bien lejos de mi casa y yo sé prender el carro y guiarla allá abajo para comprar el ceviche este ceviche está en ese nivel que es mi preferido de todos los que he comido me gusta y otra cosa que me gusta es que tiene un toque especial o sea no se parece a otro ceviche si tiene el sabor clásico del limón la cebollita dila pero incluso la presentación todo 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 vamos vamos bien bien buen el ceviche señora felicito de verdad si usted está en dieta ese ceviche lo puede venir a comer aquí vamos a ver mira esto mira esto mira esto ok ok información del calzón y este este calzón y mide cuánto más o menos este es 15 pulgadas este calzón y y esto es ¿cómo se llama este sitio? espérate pizza manía calzón de peperoni wow es 16 ah 16 te voy a decir algo se ve bien porque se ve que le tiran la mantequillita por encima le tiran fíjate el color este una pena que no lo puedan ver tú sabes porque esto claro esta producción es como la de Luisito de Vigoró ¿entiendes? aquí aquí no de esto no es Hollywood ni Universal Pictures pero me gusta primero lo voy a probar sin la salsa ok para ver qué tal está el calzón y este vamos a ver espérate por el medio vamos a probarle por el medio de entrada le digo mire si lo coge de la esquina mira en la esquina donde el calzón termina y mira y usted sabe lo que yo le quiero decir que hay calzones que en la esquina no tienen nada en la otra esquina no tienen nada y nada más que en el centro tienen queso este se ve que tiene queso de arriba a abajo pero vamos a ver un pedacito del centro ok para buscar ese ese peperoni con el queso y buscar todo eso junto ¿lo ves? aquí podemos probar un poquito de todo vamos a ver vamos a ver vamos a ver qué tal a ver no, pero ¿qué planto de qué? si hay no, no papi estamos ¿qué tengo que decirle al calzón? primero tiene un montón de queso está bien relleno pero me gustó una cosa a mí personalmente no me gusta en muchos sitios pedir calzones porque en casi todos los sitios la masa la hacen tan dura que cuando uno termina de comerse el calzón uno parece que entrenó la quija y llega a la casa con un dólar aquí en la quija que eso es el diablo pero pero esta masa miren la masa les voy a enseñar miren la masa lo suavecita que está no sé si es que la manera en que lo hacen o es que es bien finita pero me gusta cuando uno lo ma... espérate dame con otro pedazo y mira y mira 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 que lindo wow brutal el calzoni hermano esta gente se han votado me encantó todo lo que he probado ahora le voy a dar el cierre de esta pendeja como es que vamos a acabar esto papi llévate eso para allá miren yo jamás pensaba que este sitio o el food truck iba a haber tantos y tantos conglomerados yo me imaginaba que esto era acumulado porque no me habían explicado que era quizás como una carretera donde había un food truck al lado de otro resulta que cuando llego aquí veo un parque lleno de food truck y no solamente food truck sino que la calidad de la gente o sea como todos los food truck están trabajando súper rápido lleno de gente bonita lleno de gente de todos los países obviamente yo soy puertorriqueño me da mucha nostalgia porque veo tanto puertorriqueño aquí que sufrimos lo que fue María y muchos vinieron a Estados Unidos pero más allá de hablar quizás de esos momentos difíciles tenemos que reconocer que puertorriqueños mexicanos venezolanos colombianos hasta un tipo de África que hay han venido aquí a Estados Unidos a dar un ejemplo de lo que es echar para adelante y de lo que es trabajar más allá de cualquier otra cosa han venido a progresar para quizás un día volver a su país o para quizás dar ese ejemplo de que nosotros los latinos y las personas de todos los países no necesariamente tenemos que ser como dicen esos políticos a veces en este país que lo señalan y dicen que nosotros venimos aquí a joder y a molestar de verdad me siento bien orgulloso de ser latino me siento bien contento de estar aquí el nivel culinario de los food trucks jamás es igual como cuando yo era chiquito esto ha superado todas las expectativas antes cuando la gente comía una guaguita que le decían pensaba que iba a comer una como cualquier cosita y que para comer bueno tenía que ir a un restaurante y fíjense el ejemplo que ha dado esta gente con una calidad de comida exquisita con porciones super grande de verdad me siento bien feliz de estar aquí bien contento si usted viene aquí Sibi tiene que venir aquí aquí puede venir con sus hijos toda su familia en un ambiente tranquilo obviamente hay música pero la bajamos para grabar el video así que espérate 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 ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿donita de quién? oh Javi mi didona hazme un favor consígueme un café negro porque te voy a decir algo también hay café expreso de aquí oíste vamos a probar la donita Javi mi didona vamos a probar este es el chamaco que yo voy haciendo la donita ¿verdad? al momento que la hace pero estás ahí señor cuida mi corazón porque yo he comido aquí que es una cosa del más allá bueno me despido desde el World Food Truck con toda esta gente linda gente me está con un aplauso y una bulla coño para que te vea que hay gente aquí este es un fanático mío que me persigue por todo el lado ve acá ve acá desde el World Food Truck todos los platos que comí aquí están en la madre ¡Adiós! 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 ¡Adiós!